En la colonia San Rafael en el municipio de Soyapango se ha iniciado con la reparación de algunas calles que por años ha generado una serie de problemas a los habitantes de la zona. Por más de 40 años la calle principal de la colonia San Rafael en Soyapango no había sido intervenida según los habitantes de la zona, por lo que la vía se encuentra en mal estado, algo que les ha generado afectaciones principalmente a niños, personas de la tercera edad y discapacitados. A mí se me hace difícil y hay mucha gente ya de la tercera edad y a ellos se les dificulta también porque a ellos ya les falla bastante la vista, pero ahora gracias a Dios ya no vamos a ver eso porque ya vamos a tener una buena calle. Aquí hoy se han hecho gente que se han caído porque como nunca habían tomado a alguien que la arreglaran. Sobre todo los niños que van a estudiar en invierno no vamos a estudiar, los niños de nosotros, ¿por qué? Porque el agua no permite. Ante esto la dirección de obras municipales ha iniciado trabajos de construcción sobre esta calle. Obra que tendrá una inversión de aproximadamente 500 mil dólares y se realizará en 45 días. Iniciaremos con la construcción de una base de suelo cemento con un espesor de 40 centímetros para después colocar una carpeta de mezcla asfáltica con un espesor de 7 centímetros. Las obras comprenden además de la reparación de todos los cordones, cunetas y canaletas. Las calles hacían que los carros, la gente gastaba más, optaban por dejarlos abajo, dar la caminada desde abajo. Y nuestra gente acá hay muchos adultos mayores, niños, que a esto es que nos acostumbramos, ¿verdad? Pero ese tiempo ya terminó. En total son 900 metros los que serán intervenidos, que beneficiará a más de 650 habitantes de esta colonia. Con imágenes de Ricardo Tobar, este es un informe de Rocío Cruz para Noticiero Hechos.